Vamos ya mismo a comunicarnos con Berti Venegas Lynch, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de la Libertad Avanza, el partido de Milay, por la provincia de Buenos Aires. Berti Venegas Lynch, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo está la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Con Carolina Píparo, ¿no? A la cabeza, candidata a gobernadora, ¿no es cierto? ¿Cómo están ustedes caminando en la provincia? ¿Qué pulso están tomando de la provincia de Buenos Aires desde Libertad Avanza? Bueno, Carolina sé que está viajando bastante por el interior de la provincia, estuvo hace poco lo último que es en Chascomús, pero bueno, creo que el tema medular y central es transmitir las ideas de la libertad y cuál es la propuesta nuestra respecto de lo que se viene sucediendo en los últimos 100 años, ¿no? Que es todo basado en la planificación central y determinar desde un comité de burócratas la vida y los patrimonios ajenos, de manera que venimos a proponer algo totalmente distinto, es volver a la constitución del 53-60 que hizo grande este país y volver al eje central de la libertad y, por supuesto, lo que implica las autonomías individuales y la responsabilidad individual. Bien. Ahora, es sin dudas la provincia de Buenos Aires un verdadero bolsón de pobreza, ¿no es cierto? Si hay algo que abunda es la pobreza, ¿no es cierto? Hay que encargar ese tema muy difícil, muy dificultoso. No se puede avanzar tan fácil, ¿no?, en proyectos políticos en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay que ser muy cuidadoso o no? Sin duda, el tema yo creo que no se reduce a la provincia de Buenos Aires, todo el país, se van viendo focos cada vez más dramáticos. Sí, digo, porque ustedes están caminando ahí, ¿no?, me refiero a que ustedes... No, absolutamente, absolutamente, Néstor, pero yo veo una problemática también nacional, a veces me preguntan, bueno, la problemática de la provincia, por supuesto, tiene sus particularidades, pero es muy parecido esto también con la poca independencia que existe entre las provincias para que compitan entre sí, desde el punto de vista político también, y que los mismos que asumen el costo de recaudar sean los que hacen el gasto, viste que esto también del tema de la coparticipación federal hace que se sienten las bases para estos feudos y demás. De manera que lo veo bastante particular a la problemática en general, pero ciertamente la provincia de Buenos Aires, volviendo a lo que te interesa, no ha sido algo distinto de las políticas nacionales del clientelismo, y este tema de poder tener, digamos, amarrado a la gente que necesita de forma servil, y dependiendo del gobierno nacional, con planes, se ha transformado culturalmente en una tragedia absoluta que se ve en los números, y esto es básicamente motivo del concepto de la justicia social, la mala interpretación del bien común, que en realidad el bien común es poder hacer cumplir lo que todos queremos, que es el objetivo común que nos respetemos mutuamente, se ha usado como subterfugio justamente para el redistribucionismo, decir esto de, bueno, para que todos ganemos, todos tenemos que ceder un poco, y la cuestión esta, ¿no?, de que tenemos todos una sociedad, de que tenemos todas las manos metidas en el bolsillo del otro, y saber quién corre más rápido a hacer lobby en el gobierno para sacar provecho. Entonces, esto ha desmejorado la calidad conceptual del respeto de la propiedad privada, y del trabajo también. Entonces, al final estamos todos anclados, abriendo la boca frente al gobierno, para que nos dé comer, y se ha transformado esto en una cosa realmente miserable, y necesitamos cambiar 180 grados absolutamente lo que se ha hecho en los últimos 100 años, creo que no le vamos a errar si vamos por ese camino. Ahora, yo veo que se demoniza mucho el plan social, yo creo que puede haber, que hay, que hay, que hay irregularidades, por supuesto que las hay, que hay vivos que se quedan con plata de otros, que hay vivos que hacen de esto un negocio, que hay vivos que de esto hacen una política, que hay vivos que hacen de la pobreza su forma de vida, que necesitan del pobre para hacer política, y todo esto es entendible. También hay una situación social delicada, en delicado equilibrio, de la que hay que tener conciencia, y de la que no se puede echar mano fácilmente, digamos. Si no hay una reconversión, me da la impresión a mí, hacia salidas laborales, ya sea con ayuda del Estado, o con la participación privada, o mixta, si no hay una salida hacia un mercado laboral próspero, es difícil, digamos, terminar con el asistencialismo, o con los planes sociales, digamos. Hay un camino de delicado equilibrio, ¿no?, en encontrar las salidas sociales para los conflictos sociales. Néstor, te agradezco el punto, es excelente el punto que haces, porque me permite aclarar la cuestión muchas veces que, que con la propuesta que lleva la Libertad Vance, si Javier Milei muchas veces se interpreta mal, o a veces es, en términos maliciosos y de operaciones políticas, decir que se va a cortar con los planes sociales el 11 de diciembre. Esto vos lo apuntás muy bien, o sea, estamos, yo lo ilustro, con lo siguiente, estamos en el quinto subsuelo del infierno, no podemos pasar al cielo en un solo paso, entonces tenemos que dar algunos pasitos para el cuarto subsuelo del infierno, que es una cosa terrorífica, pero la verdad que tenemos que reconocer las restricciones que sí existen en el presente, y un concepto que abarca las tres generaciones de reforma de Javier, que es la secuencialidad. Esto es una bomba que hay que desactivar, que hay que desactivar y cortar el cable correcto. Entonces, en la teoría uno dice, conceptualmente los planes sociales es una cosa malsana, por supuesto, ahora, yendo al plano político, es tener la conciencia de esta cosa determinante, de, como decís bien vos, Néstor, es primero preparar la reforma del Estado, o sea, cortar sin torcar partidas sociales al Estado, donde más le duele al político, que es la obra pública, la transferencia discrecional a provincias, el tema de los subsidios sin afectar directamente las tarifas, es decir, recalibrando los términos financieros y económicos de los contratos de esos servicios, bueno, el tema, por supuesto, de las empresas estatales, todo es donde duele y donde está el kiosco, y como dice Javier, citando a Bastiat, que no pase el dinero por las manos porosas, digamos, de los políticos. Entonces, una vez que se hace la reforma, se puede bajar impuestos, una vez que se bajan impuestos, eso reactiva la economía, porque es donde realmente está la productividad, porque el Estado no produce nada, y esto que mencionaste tangencialmente, de la creación de empleo en manos del Estado, es uno de los motivos que nos ha llevado al fracaso. Cuando el gobierno crea, por decisiones políticos, empleo, es algo que no necesita seguramente el mercado, porque si no el mercado lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué está haciendo? Está quitando coactivamente recursos que el mercado ya asignó para asignarlo a reparar baldosas, romperlas y volverlas a hacer, y esta cuestión keynesiana del absurdo del pleno empleo, que tiene que ser simplemente el empleo, la creación de empleo, en el entorno del sector privado. Pero es muy buena tu reflexión, porque en definitiva esto va a llevar bastante tiempo, y hoy los que perciben planes sociales son víctimas del sistema, por supuesto hay que hacer una limpieza del asunto, porque no lleva ningún control, y muchas veces no llega al beneficiario, lo toman los punteros políticos, está lleno de ñoquis, bueno, todo esto por supuesto hay que hacer una clara base de datos, digamos, de saber cuál es el presente que tenemos, y cuál es la cartera, digamos, mínima e indispensable para la gente que verdaderamente está necesitando la ayuda. Perfecto. Bueno, Berti Venegas Lynch, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de la Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Gracias, Néstor, un abrazo. Gracias, buen fin de semana, muchas gracias.